Estos filetes los encuentran ustedes de justo y bueno y son filetes de tilapia, vienen así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a apanar. También encuentran camarones, que miren los camaroncitos también, camarones frescos, de muy buena calidad, ya vienen desvenados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una picada, pero todo lo vamos a apanar. ¿Cuál es el proceso de apanado? Miren, es muy sencillo, miga de pan, huevos y harina de trigo. Todo lo encuentran en justo y bueno. Ahí los encuentran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El filete de tilapia, yo ya lo tengo porcionado y lo corté así, miren. Cortamos así, en pedacitos o el tamaño que ustedes quieran. ¿Cuál es el proceso? Entonces, miren, ustedes arman la línea, que es la siguiente. Traten de no tener mucho espacio entre esto. Entonces, miren, primer paso, la van a pasar por harina para secarla. El pescado debe estar seco, no debe estar mojado, ojo. Primer paso, listo, por harina. Segundo paso, lo hacen esto si quieren, listo. Lo pasan por huevo, estos son huevos batidos, normal, huevos batidos. Listo, lo empapan en el huevo, lo dejan caer. Y a esta miga de pan, ustedes se van a ir para justo y bueno, esto es orégano, cierto, esto es albahaca, un poquito de albahaca o de la hierba que ustedes quieran. Y esto es, voy a dejar esto acá, esto, miren, encuentran este ajo en polvo que es delicioso. Vamos a ponerle acá, un poquito de ajo, listo, a la miga de pan. Le ponemos sal, cierto, ponemos sal y ahorita le vamos a... Entonces, miren, vamos a revolver acá, perfecto, lo revolvemos bien, 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 bien. Bien, buen ajo y se regó un poquito y vamos a hacer esto. ¿Qué pasa con la miga de pan? La vamos a potencializar, le vamos a poner ese saborcito de las hierbas aromáticas, de todo lo que ustedes quieren, el sabor que le quieran poner. Y así lo van a llevar a la refrigeración. Ojo, no es congelar, refrigerar, es en la nevera. Le ponen un papel film y lo ponen ahí. Cuando llegue el momento de fritarlo, pues es muy fácil. Es decir, en temperatura media-alta, porque necesitamos que quede doradito por fuera, pero cocido por dentro, vamos a hacer lo siguiente. Ahí pueden ver, aquí yo ya tengo varios, vamos a poner un pedacito más. Vamos a esperar, me limpio las manos, vamos a dejar esto por acá. Y ahora, ¿qué vamos a ponerle a nuestra receta? Yo quiero una parte fresca, miren, que ya salió, se iba quemando porque fueron los primeros que puse. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con la parte fresca? Mira, acá tengo cebolla, cebolla roja, debe ser cebolla roja. Aquí ya la puse a deshidratar. ¿Cómo la deshidratamos? Sal, vinagre y un juguito de limón en agua. Listo, el juguito de un limón. Perfecto, tengo que estar aquí atento porque si no se me queman y no quiero pescado quemado. Listo. Vamos aquí, ¿cómo vamos? Perfecto, aquí. Ok, listo. Entonces, vengan, tenemos cebolla, acá tengo tomate, tomate cherry, si quieren pelarlo, tomate chonto, si quieren otro tipo de tomate. Perfecto. ¿Qué más le vamos a poner? Vamos a, aquí tengo cilantro, vamos a picar cilantro, así como usted lo ve. Aquí vamos a picarle cilantro, perfecto. Y ahora, muy sencillo, tomatico, yo tengo tomate cherry, cebolla, ¿cierto? Le vamos a poner cilantro, piquen el cilantro solo una vez, no lo machaquen tanto con el cuchillo. Y vamos a poner el aguacate. Aguacate, aguacate, limoncito, jugo de tres limones, sal, salecita, vamos a poner un poquito de sal aquí. Pimienta, esto es como un pico de gallo. De todo el gusto esto que está haciendo usted el comienero. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Váyanse para justo y bueno, se hacen esta ensaladita, también encuentro todos estos vegetales. Y véngase para acá, Marincho. Revuelva ahí un poquito, por favor. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. En un plato, traten de que sea un platico hondo, vamos a montar esto así. Entonces, vamos a montarlo. No tiene un orden, la verdad, no tiene un orden. Simplemente vamos a darle altura. Así mismo, como yo lo estoy haciendo, por favor, miren esto. Vamos a poner esto así encima. Que caiga. No pasa nada. ¡Qué cocinero, qué rico! El orden no importa, por favor. Simplemente, esto, que caiga, que caiga, que caiga. Ahí estamos, receta caribeña, con justo y bueno. Tenemos la tilapia, 150 gramos. Ya vieron cómo la corté. Tenemos los camarones, 150 gramos. Tenemos la harina de trigo, 70 gramos. Dependiendo de la cantidad, obviamente. Tenemos la miga de pan, 70 gramos. Tenemos cuatro huevos. Tenemos la cebolla roja, una unidad bien cortadita en julianas. Tenemos el orégano, el laurel, el aguacate, el cilantro, sal, pimienta.